El coordinador regional del Consejo Nacional de Fomento Educativo con sede en TECPAN, Mariano Radilla Altamirano, informó que luego del periodo vacacional decembrino, seis maestros de esta institución ya no regresaron a sus centros de trabajo y los más afectados fue el nivel primaria. A raíz de esta situación, el CONAF se ve obligado a replantear la estrategia para poder captar a nuevos profesores, por lo que hace la invitación de manera general. Tenemos un porcentaje de compañeros que ya no volvieron de vacaciones, nos informan que encontraron un lugar donde emplearse ya, dejaron de asistir solamente y encontraron una mejor forma de vida, consideramos. Tenemos tres comunidades en primaria y en secundaria ahorita acaban de renunciar tres compañeros también, entonces sí tenemos una formación para lo que les invito, si tienen la licenciatura en alguna rama de las ciencias, participar en secundaria comunitaria, si tienen bachillerato o secundaria terminada pueden participar en primaria, todavía se pueden ganar 15 meses de beca para continuar sus estudios, participar con nosotros, la comunidad da la alimentación, el hospedaje, necesitamos de su apoyo para que nuestros niños en TECPAN, en nuestro municipio, obtengan educación. Estamos hablando de seis maestros entonces. Seis, sí, de un total de 87 lex que tenemos en servicio. Serían aproximadamente 30 alumnos, ya que nuestras matrículas varían de 10, de 15 alumnos en las comunidades. ¿Entonces cómo lo van a hacer para suplir esa situación? Por el momento van a ser cubiertas por nuestras figuras educativas, capacitadores, tutores y asistentes educativos de los diferentes programas. Compañeros, mencionan que se aclimatan, tienen muy buen abrigo donde están y pues sí se han mencionado que hay lluvias, hay granizo en las comunidades, pero no ha habido reporte de alguna dificultad. Los invitamos sinceramente para que tengan la oportunidad de aprender enseñando en nuestras aulas, desarrollen su potencial, aparte el CONAFE les da un material de formación, un apoyo económico y pues una muy bonita experiencia. Las causas por las que ya no regresaron los profesores, dijo el coordinador regional, son válidas, ya que estos manifestaron que se iban porque tuvieron una oportunidad. En otro lugar donde las condiciones laborales eran mejores. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.